Bueno, veamos ahora cuando tenemos igualado. Nosotros lo de la ionización lo vimos como un recurso para poder construir la sal, formularla bien y no pifiarle. Pero de ahora en más tenemos que ver esta ecuación. La de abajo no, esto no lo veamos porque hay un solo de cada uno. Bueno, no lo veamos. Veamos acá arriba. Vos me decías si nos sobraban hidrógenos. Ahora conté porque recién contamos los oxígenos y no pusimos el 2 en el agua. Claro, es que igual en la fórmula de arriba está bien, en la de abajo es lo que no entendía. Ah, bien, eso fue a modo de ejemplo que lo usamos de recurso. Claro que dos hidrógenos acá, que serían estos dos hidrógenos, le estarían faltando un oxidilo más todavía que vendría de acá si lo multiplico a estos dos por dos. Tienes razón. Pero bueno, esto lo usamos como un recurso para construir esto primero. Bien, vamos a la próxima. Creo que estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Bien. Entonces vamos a hacer una que sea hidróxido de calcio, pero no equivocarme que recién como el potasio, y ácido nítrico. Bueno, colocamos los reactivos que corresponden. Recuerden, hidróxido de calcio está bien, y el ácido nítrico ahí está bien. Si miran las ecuaciones, ya tienen que ir ionizándolas en la cabeza. La del calcio sería calcio con un catión más dos, y dos oxidilos con anión menos uno, ¿se acuerdan? Y la del hidrógeno lo partimos entre el hidrógeno, la del ácido nítrico, la partimos entre el hidrógeno y el nitrato, y ahí tenemos un hidrógeno por un lado, catión, con más uno, y un anión nitrato con menos uno. Eso sería como ya en nuestra cabeza. Identificamos los cationes y los aniones con su número de oxidación. ¿Ven? Ahí están. Y ahora ionizamos las moléculas para saber estos números de oxidación. Hacemos ahora lo que recién hablamos. Bueno, ahí el calcio, de nuevo me equivoqué, más tres, más dos. En esto, sepan disculpar que yo a veces voy copiando fórmulas que ya he hecho en otras diapositivas, y cuando las pongo acá se me queda ahí un más tres, un más dos, que no debería haber sido, y bueno, a veces me equivoco. Los dos oxidilos, y acá tenemos los... la ionización del ácido nítrico, ¿bien? Un hidrógeno y un nitrato. Bueno, en el lado de los productos colocamos los elementos en este orden, el catión a la izquierda y el anión a la derecha. Catión calcio a la izquierda, anión nitrato a la derecha. Fíjense que todavía yo no he colocado ningún subíndice, lo he puesto nada más uno a la izquierda y uno a la derecha. Intercambiamos número de oxidación, o sea, tenemos que ver cuál era el número de oxidación, o la carga. El catión calcio tiene más dos y el nitrato menos uno, y ahí lo intercambiamos. Fíjense que el uno del nitrato va a ir a parar al calcio, o sea que el calcio no se va a modificar, no va a tener subíndice. Pero sí va a tener subíndice nitrato. Y tengan cuidado porque todo el nitrato tiene subíndice dos, o sea, quiere decir que toda esa molécula, ese anión, va a estar repetido. En la molécula de nitrato de calcio van a haber dos aniones nitrato. ¿Cómo se refleja eso? En la fórmula química se tiene que poner un paréntesis a todo, y el subíndice fuera del paréntesis. Fíjense. ¿Ven? Bueno, ahora que no está faltando, colocar el agua, si es en el caso de que se forme agua, oxidrilo e hidrógeno forman agua. Bueno, en realidad primero vemos si se puede simplificar. En el caso de que el nitrato hubiese tenido número de oxidación o carga menos dos, se simplifican. Se le baja el dos acá y el dos acá, y se simplifican estos dos. ¿Ven? En este caso no. No tiene dos, tiene menos uno. Bueno, colocamos la molécula de agua, o lo que resulte, y ahora igualamos. Bien. Empezamos por el ajuste con los metales. Un calcio, un calcio. Vamos por el no metal. Un nitrógeno, y acá cuántos nitrógenos tenemos? Dos, porque tenemos este multiplicado por el subíndice. Dos nitrógenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner acá un dos, para igualar. Bien. Pondríamos ahí el dos. Y ahora contamos, se supone que el nitrógeno ya está, vamos por el oxígeno. Dos oxígenos, porque tengo uno adentro multiplicado por dos, y acá tengo, fíjense, tres oxígenos, pero multiplicados por dos, o sea que serían dos por tres, seis, más dos, son ocho oxígenos, de este lado. Y de este lado tengo, tres por dos, seis, y acá uno solo, siete. ¿Qué tengo que hacer? Agregar un dos acá adelante. Y ahí estaría igualado. Bien. Recuerden que acá el calcio no es más tres, es más dos. Ahora lo voy a corregir antes de subirlo, igual que el potasio no era sodio. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Ahí podemos ver qué es lo que nos da el agua. Bien. Vamos a la próxima. Hidróxido férrico y cloruro de hidrógeno. Cuatro ejemplos les puse, no tres. Colocamos en los reactivos las ecuaciones que correspondan. Fíjense que el hidróxido férrico es como lo conocemos, tres oxirilos. Y el cloruro de hidrógeno, recuerden que es un ácido, en este caso un hiduro, binario. Hidrógeno y el no metal. Identificamos, tenemos que ionizar. Al ionizar, vemos que el hierro tiene más tres, el oxirilo siempre tiene menos uno, el hidrógeno más uno y el cloruro menos uno. Partimos, digamos, imaginariamente esas moléculas en dos para ionizar y llevamos adelante la ionización. Tal como hemos hecho hasta ahora. De antemano ya podemos ir viendo que si el hierro tiene más tres y el cloro tiene menos uno, esos son los que nos van a terminar dando en la molécula de la sal, que sería cloruro férrico. ¿Cuántos cloros voy a necesitar para neutralizar esa cantidad de hierro? Díganme ustedes. Tres. Muy bien. Tres veces menos uno para neutralizar una vez más tres. Bien. Bueno, colocamos en los productos el cation a la izquierda, el anion a la derecha. Yo lo hago sistemático para que cuando se acostumbren a realizarlo así les sea mucho más sencillo y la metodología después no estén pensando cómo era, digamos. Es como que naturalicen tanto esto que lo hagan solo. Es como cuando uno aprende a manejar. Te dicen primera, segunda, tercera, el embrague, el subí, bajá, el freno, el acelerador y vos decís nunca en mi vida más voy a aprender a manejar. Son 20 órdenes a la vez. Pero después lo naturalizás tanto que incluso me pasaba la primera vez que iba a manejar y manejaba no podía hablar con alguien de al lado mío porque estaba tan concentrado en hacer lo que tenía que hacer en el embrague, en el acelerador que el volante. Y no podía hablar. Entonces me hablaban y yo no podía. O no escuchaba bien o no podía prestar atención o no podía responder porque no me daba la cabeza para todo. Y después, bueno, ya vas escuchando música, vas hablando con gente. Digamos, las funciones cerebrales, digamos, se acostumbran a todo esto. Entonces, yo les enseño este método de hacerlo sistemático, una forma ahí, para que después esto se lo incorporen y ya se pongan a pensar directamente en el producto y no en la forma de hacerlo. Bien. Intercambiamos su carga, el número de oxidación, ya la vimos. O sea que pasamos el 3 abajo del cloro. Ustedes me dijeron que teníamos 3 cloro y yo les hice caso. Bien. Y ahora, revisamos y se puede simplificar. Listo, ¿no? Colocamos la molécula de agua o lo que corresponda. Queda acá y 3 oxidrilos con hidrógenos, por más que sean uno, ya vamos a ver que hay que igualarlo, los oxidrilos con hidrógenos dan siempre agua. Agüita. En el caso del oxidrilo, si no existiese oxidrilo, ya lo vamos a ver, capaz que no nos daría agua. Libera otra cosa. Pero fíjense que siempre el otro producto que da es lo que queda de la reacción. Me da la sal más lo que queda. Bien. Ajustamos la ecuación, comenzamos por el metal. Vamos. Metal, hierro, en lados reactivos, ¿cuántos hay? Uno solo. Lado productos, ¿cuántos hay? Uno solo. Bien. Vamos con el no metal. Cloro, lados reactivos, ¿cuántos hay? Uno. Lado productos, ¿cuántos hay? Tres. ¿Qué tengo que hacer? Agregar un tres en el lado de los reactivos. Ya tenemos igualados los cloros. Vamos ahora por los oxígenos. Contemos, lados reactivos, en los tres oxidrilos hay tres oxígenos. Lado productos, contemos, solo hay un oxígeno en la molécula de agua, que tendríamos que hacer multiplicar por tres la molécula de agua. Bien. Vamos al hidrógeno. Contamos, lados reactivos, tenemos tres hidrógenos en el oxidrilo y tres hidrógenos en el cloruro de hidrógeno. Son seis hidrógenos en total. Contemos el lado producto, ya les dije que a esta altura debería estar igualado el hidrógeno. Tres por dos en la molécula de agua y tenemos los seis hidrógenos que está igualado, está ajustado. Bien. Vemos con qué formamos el agua, con los oxígenos y el hidrógeno formamos el agua. Vamos a ver un ejemplito más. Y ya les voy a dejar para que ustedes hagan sus sales porque ustedes son recabos. Hidruro cobaltoso y bromuro de hidrógeno. ¿Ven? Ahí tenemos dos hidruros. Un hidruro metálico y un hidruro no metálico. De cobalto con número de oxidación más dos y de bromo, en ese caso, con número de oxidación menos uno. Bueno, la de siempre, colocamos la ecuación con los reactivos que correspondan. Hidruro cobaltoso a la izquierda y después bromuro de hidrógeno a la derecha. Identificamos los aniones y los cationes. Para esto, ionizamos las moléculas. Ahí tenemos los números de oxidación arriba de cada uno. Imaginariamente ionizamos las moléculas, las partimos a la mitad y reflejamos las moléculas ionizadas debajo. Cation cobaltoso con más dos y dos aniones hidrógeno con menos uno. Fíjense que en este caso el cation en el bromuro termina siendo el hidrógeno y el bromuro termina siendo el anión. Fíjense qué curiosidad, ¿no? En las dos moléculas ionizadas el hidrógeno actúa con más uno y con menos uno. Porque en la molécula del hidruro metálico está actuando con un elemento más positivo que él o menos electronegativo. Entonces, quien se erige como el negativo de los dos es el hidrógeno. Pero a lo actual con el bromo el bromo es más negativo que el hidrógeno entonces al hidrógeno no le queda otra que ser positivo ahí. Fíjense. Pensando en lo que dijimos recién que la sal se daba entre la parte no metálica y la parte metálica y el resto era lo que formaba en ese caso agua que habíamos visto hasta recién pero podía formar otra cosa. Fíjense que ahora no tengo oxidrilos. Básicamente lo que me va a dar va a ser hidrógeno. Ya le estoy espoliando cómo termina esto pero bueno no puedo parar soy espoliador natural nato. En el lado de los productos colocamos los elementos ya saben catión a la izquierda y un a la derecha catión cobalto a la izquierda y un bromuro a la derecha. Todavía no hemos intercambiado los números de oxidación. Ahora sí vamos a intercambiar los números de oxidación el más 2 del cobalto el menos 1 el bromuro y me queda así. Bien. Ahí está formulada la sal bromuro cobaltoso. Si fuera cobaltico tendría un 3 en lugar del 2. Revisamos que no se pueden simplificar. Listo. Colocamos la molécula de agua o lo que corresponda como producto resultante. Si yo acá tomé el cobalto y el bromo y lo demás lo liberé y se juntó y dio otra molécula de algo ¿qué me estaría dando como resultado? Fue una pregunta para ustedes. Hidrógeno hidrógeno solo. Exacto. Muy bien. Nos da hidrógeno. Y recuerden que cuando el hidrógeno se libera al ambiente en forma pura digamos la molécula es diatómica. Recuerden eso. Bien. Hay experimentos que hacemos ahí en el laboratorio de química donde nos demostramos que nos da hidrógeno porque el hidrógeno es combustible y lo quemamos y ahí estamos haciendo desastres. Bien. Bueno. Fíjense que si yo tengo la suficiente cantidad de bromuro de hidrógeno y de hidrógeno cobaltico o coaltoso podría liberar una suficiente cantidad de hidrógeno y si yo en bolso eso lo guardo lo puedo recolectar en un recipiente tendría hidrógeno gaseoso para hacer lo que quiera en los primeros alumbrados que hubieron en las calles del mundo sobre todo en Europa donde nacieron estas cuestiones se calefaccionaban o se alumbraba con hidrógeno con lámparas de hidrógeno y era una forma no era esta la reacción química básicamente pero se extraía el hidrógeno de la piedra del carbón de mineral digamos del carbón de coque se extraía ahí se lo destila se lo lleva a una cierta temperatura y libera hidrógeno bueno el hidrógeno es muy inflamable y lo sigo era como medio peligroso estar debajo de una lamparita digamos pero bueno eso fue a mediados del siglo XIX y se hacía de esa forma y también se rellenaba con hidrógeno ¿saben qué? los globos aerostáticos yo tengo bueno se hizo un documental una vez sobre Newbery que fue una persona que cruzó en globo y en avión la cordillera y para demostrar esta reacción química fueron a la facultad filmaron ahí pidieron que alguien hiciese una demostración y lo que hicimos fue granalla de zinc o sea zinc puro con ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno en solución acuosa y al meter las granallas de zinc el zinc desplaza el hidrógeno y te queda cloruro de zinc y el hidrógeno se va como gas bueno no había nadie para hacerlo y me llamaron a mí entonces yo fui a hacerlo y tengo la grabación ahí fue muy gracioso ya después se las muestro porque se me metió el hidrógeno ni un barbijo puesto se metió adentro del barbijo el hidrógeno casi me ahogo no podía respirar estuve tosiendo como media hora cortaron y fue extremadamente gracioso a ustedes seguramente no les parecerá nada gracioso lo que les estoy contando a mí me resultó muy gracioso bueno la cosa es salir un documental en la televisión en la televisión pública en el canal 7 de Buenos Aires salí en varios lados me llamaban a mí un chiste acabo de ver ahí qué estaba haciendo muy gracioso bueno bien seguimos con esto ajustamos la ecuación bien vamos al metal no metal oxígeno después pongan el video profe sí después pongan el video sí sí se los voy a pasar se los voy a pasar porque es muy gracioso igual está muy bueno el documental chicos en serio que si les más o menos les gusta el tema de los bichos los aviones está muy bueno el documental esta es la parte donde yo explicaba cómo llenaban los globos en ese momento porque el hidrógeno es un gas que es mucho más liviano que el aire entonces al llenar el globo de un gas más liviano que el aire que hace sube ¿alguien sabe cómo suben los globos aerostáticos ahora o los globos que usa la gente para transporte en vez de usar gas en vez de usar hidrógeno nadie sabe usa una cosa mucho más sencilla porque ¿qué pasa? el hidrógeno es inflamable imagínate que estás arriba del globo y te prendes un puchito pum volaste terminás en Madagascar chamucado obviamente roto hay una imagen hay una tapa de una banda que se llama Led Zeppelin que a mí me encanta no sé si la conocen Led Zeppelin 2 que es justamente un Zeppelin el Graf Zeppelin cuando chocó contra un edificio no sé qué o una torre y se incendió literalmente sucedió eso Graf Zeppelin era un globo como ovalado como si fuese una guinda de rugby y abajo iba una cabinita con unos pasajeros y al ser tan grande y tener tanto hidrógeno adentro flotaba entonces le ponían unos ventiladores detrás que lo impulsaba estaba bárbaro hasta que agarró algo que le hizo una chispa digamos y explotó todo y se murió no sé cuánta gente ahí un desastre el Graf Zeppelin Led Zeppelin toma esa foto que le sacaron justo cuando se estaba quemando y la hace su portada del Zeppelin 2 que es uno de los mejores discos de la historia del rock bueno ahí se dejaron de usar el hidrógeno para llevar a los globos ¿saben qué hacen ahora? es muy sencillo si yo caliento el aire el aire caliente ¿hacia dónde se dirige? ¿hacia abajo o hacia arriba? ¿hacia arriba? bien ¿por qué? porque su densidad disminuye la densidad del aire caliente es menor que la densidad del mismo aire frío sus moléculas se separan un poquito más ¿me siguen? y la densidad es más a sobrevolumen como el volumen se amplió o sea que lo que se agrandó fue el denominador la densidad termina disminuyendo ¿bien? entonces se produce una corriente convectiva de aire que va hacia arriba bueno al calentar el aire que está dentro del globo vos lo que haces es generar un gas que es igual que el que está afuera nada más que menos denso que el que está afuera y el gas se sube y no tenés la complicación de hidrógeno ni cuanta historia cuando se dieron cuenta de eso imaginate que dejaron el hidrógeno de lado porque se explotaba todo el mundo bueno nada de esta forma se puede lograr hidrógeno gaseoso liberándolo de alguna molécula como la que tenemos acá bien fin de la historia y esto no sé si va a servir que esté grabado pero bueno seguimos con esto vamos con la igualación contamos los metales en lado reactivo cobalto ¿cuántos hay? uno solo en lado producto cobalto ¿cuánto hay? uno solo listo el cobalto está igualado vamos a contar el no metal bromo ¿cuántos hay del lado reactivo? uno ¿cuánto hay del lado producto? dos ¿qué hacemos? le agregamos un dos al reactivo bien como les dije hasta ahora bueno acá no tendrían que estar igualados los hidrógenos porque no hay oxígeno contamos los hidrógenos dos hidrógenos del lado del hidrógeno de cobalto o cobaltoso más dos hidrógenos del bromuro son cuatro hidrógenos del lado producto ¿cuántos hay? solo dos ¿qué hacemos? le agregamos el dos adelante y está igualado ¿ven? bueno ¿con qué formamos el hidrógeno? con esto que nos resultó del armado de la sal y lo que nos quedó armamos el hidrógeno fíjense tengan cuidado que siempre va diatómico ojo con eso bueno hasta ahí vamos a volver para que no hasta acá medianamente ¿se entiende o hay algo que ustedes tengan un lagunón ahí que no puedan entender nada? se entiende se entiende buenísimo vamos al al próximo la nomenclatura de sales ¿cómo las nombramos a las sales? ah esto es repícara mira había puesto una animación y no le puse las de abajo así que me quedó solo la de arriba si el nombre del ácido que dio origen a la sal acuérdense que esto proviene en general de ácidos y de hidróxidos o de una parte vinculada al no metal y una parte vinculada al metal ¿bien? si el nombre del ácido o la parte del no metal tenía la terminación oso el nombre de la sal tendrá terminación ito por ejemplo sulfuroso pasa a sulfito no a sulfurito sulfito nitroso pasa a nitrito ¿bien? cloroso pasa a clorito iodoso yodoso pasa a iodito ¿se entiende? hasta ahí si el nombre del ácido o lo vinculado con el no metal que dio origen a la sal tenía terminación ico que es la más grande ¿recuerden? el nombre de la sal tendrá terminación ato o sea sulfúrico sulfato nítrico nitrato fosfórico fosfato arsénico arseniato ¿bien? perclórico perclorato ¿está bien? hasta ahí vamos tranquilos pero fíjense que los sufijos perdón los prefijos como hipo iodoso o perclórico no cambian cuando cambia a la sal se terminaría llamando hipo iodito o perclorato fíjense que el hipo y el per se mantienen ¿bien? y si la sal proviene de un hidruro no metálico o de un hidrácido ahí casi no hay forma de distinguirlo se nombra fíjense no metaluro de metal ozoico ¿cómo sería eso? bueno supónganse bromuro por eso le puse no metaluro ¿cómo era el ácido en ese caso? y ácido bromídrico y el hidruro no metálico sería bromuro de hidrógeno ¿se acuerdan que la fórmula química era la misma? nada más que uno estaba diluido en agua entonces quedaría bromuro y el metal se sigue llamando ozoico si tiene que llevar esa denominación o directamente de sodio por ejemplo bromuro de sodio o bromuro ferroso bromuro férrico ¿bien? esas serían las formas que tienen las sales de llamarse todas sales neutras hasta ahora fíjense acá la primera hidróxido hidrale con el sodio meta con el sodio acá me vuelvo a equivocar y ácido sulfúrico entonces ¿qué sería? sulfato de sodio no, este es potasio hidróxido de potasio me quedaría sulfato de potasio porque fíjense que es sulfúrico vamos acá ico va a ato y acá podríamos aplicar esa forma que es una regla neumotécnica que dice oso bonito pico de pato ¿qué sería? terminación oso va a hito y la terminación ico va a ato ¿está bien? oso bonito pico de pato ¿en qué termina? ico va a ato sulfato ¿de qué? de sodio nítrico ¿en qué termina? ico vamos a ato nitrato y solo es calcio porque tiene solo un número de oxidación listo nitrato de calcio cortita si fuera por ejemplo este sería nitrato férrico ¿ven? vamos acá hidróxido férrico y cloruro de hidrógeno son los que hicimos recién por eso los he puesto acá hidróxido férrico porque tiene tres más cloruro de hidrógeno me da cloruro férrico acá está si yo tuviese este compuesto en forma cuosa o sea que sería ácido clorhídrico fíjense la terminación clorhídrico terminaría siendo un clorhidrato férrico o un cloruro férrico también ahí queda pero clorhídrico como tiene la terminación ico termina llamándose clorhidrato hay un clorhidrato muy conocido que no creo que ustedes conozcan y espero que no conozcan que se llama clorhidrato de cocaína que se produce así y se fabrica con el ácido clorhídrico básicamente no tengo ni idea cómo se hace y tampoco si lo supiera no le diría pero fíjense que ese nombre es conocido sobre todo en la parte medicinal clorhidrato uno dice oh que nombre técnico bueno viene el ácido clorhídrico básicamente bien entonces los dos se llaman cloruro férrico básicamente cuando pasan a la sal vamos al último no sé si lo ven yo todavía no lo veo porque sale lo de la diapositiva 7 bien hidruro cobaltoso y bromuro de hidrógeno ahí tengo bromuro lo llamo bromuro cobaltoso fíjense que el cobalto sigue adoptando su nombre con el número de oxidación más chico que es el oso cobaltoso bromuro cobaltoso entonces el nombre de la sal se compone de dos partes la primera que es la que proviene de la parte no metálica y la segunda la terminación es la que proviene de la parte metálica cuando llevan oso hico la parte metálica los conserva y la parte no metálica cambia el oso a hito y el hico a ato eso nada más bien el resto del nombre del hidróxido que dio origen a la sal queda igual como decía sulfato de sodio nitrato que sería de potasio nitrato de calcio bromuro férrico y bromuro cobaltoso bueno se animan a formular estas sales y les dejo los 10 minutos que quedan para que las hagan y yo me voy a descansar y a reírme de ustedes un ratito no mentiras pero las tienen que hacer y después me van diciendo cómo las salían fíjense que allá arriba les he dejado los cambios de oso a hito y de hico a ato miren hasta les he marcado sulfito de magnesio de qué proviene para que ustedes lo puedan hacer acá en general lo que les va a convenir es plantear el hidróxido y el ácido oxácido y después hacer la sal clorato niqueloso ¿están copiando? sí nitruro de litio y bueno hipobromito cuproso quiero que hagan quiero que hagan esas esas sales ahí hasta la próxima sesión que se va a cortar en 6 minutos cuando volvamos a entrar ahí me muestran los resultados ¿bien? voy a parar la grabación ¿bien? no Gracias.